Muy buenas noches, hoy es lunes 20 de diciembre, ya semana de Navidad, hoy es día de la solidaridad humana, le agradezco mucho su compañía, gracias a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto a través de la internet. No parece que estemos en época navideña, un poco por el ambiente político del país y un poco por la cantidad de información, hace un ratito platicamos con Carmen Moreno Toscano, la subsecretaria y embajadora emérita de México sobre la visita del canciller Ebrard, hoy el canciller Ebrard se entrevistó con él y hablaron pues del diálogo que hay entre México y Francia y recibió la máxima condecoración el ministro de Asuntos Exteriores de Francia. También platicamos con Jorge Buendía sobre la encuesta, cómo está la gente viendo la situación que se vive en el país, cómo está percibiendo los liderazgos que tenemos. Le comento que Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile, el candidato a la izquierda gana en la segunda vuelta con 55% de los votos, el derechista José Antonio Casti inmediatamente reconoció su derrota y a otra cosa. Ahora efectivamente Boric tiene este liderazgo de proyección latinoamericana, es un hombre muy joven, 35 años y tendrá pues ciertamente que hacer un gobierno que haga compatible no solamente las digamos expresiones sociopolíticas profundamente divididas en el Chile contemporáneo, sino gobernar con el ritmo necesario para hacer reformas y conservar lo que en estos momentos es considerado fundamental. En su primer discurso dijo esto. Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes hoy día llenan las plazas de todo Chile, de todo Chile, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar, vamos a estar ahí para ustedes. Bueno y el presidente de la república durante su mañanera, ya le decía condecoró con el águila azteca y Jean-Yves Le Drian también dijo que el INE se opone a que haya facilidades o que no las da para la consolidación de la revocación de mandato y el INE da a conocer los datos y dice, mire, son 1.471 millones para organizar 161.000 mesas receptoras, 1.213 millones para capacitadores y supervisores. Eso es lo que se va a gastar centralmente el dinero de la revocación, 32 millones para imprimir la lista nominal y garantizar el conteo rápido. Si imagínense que no hay conteo rápido, claro, en este caso mucha incertidumbre no va a haber, pero tiene que haber también pues un paquete para observadores que vendrán al país y verificaciones de todo tipo. Esas son las razones y no otras las que el INE invoca para pues mantener efectivamente su oposición, su negativa a no este caso organizarla, sino a posponer en la medida en que el dinero empiece a fluir. En más, en más información, quiero decirle que la jefa de gobierno anuncia que vamos a tener un cuartel más de la Guardia Nacional. Ahora en Xochimilco, con eso, pues Azcapuzalco, Coyoacán, Benito Juárez, Magdalena, Contreras tendrán pues un cuartel más de la Guardia Nacional. Yo citaba a Alejandro Ope en un texto el pasado viernes, me sigo preguntando, porque una ciudad que tiene tanto equipamiento y tiene pues además una policía muy numerosa, tiene que tener en este caso la asistencia de la Guardia Nacional. La verdad es que me resulta difícil entenderlo. En más información, el almirante Cano presentó a Andrés Humberto Cano su renuncia al cargo de titular de Seguridad Pública de Guaymas, Sonora. Y bueno, pues Europa está al borde de la ola de COVID, que está efectivamente pues golpeando Navidad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bueno, y seguimos, seguimos con la información, Leo, con preocupación la información que se está dando sobre Omicron. No quiere decir que en todos los países sea igual. Ojo, por eso vamos a llamarle a Eduardo Clark. Él es efectivamente el director general del gobierno digital de la Ciudad de México. Pero bueno, la OMS exhortó directamente a reconciliar las fiestas de Navidad. Decir, oiga, ojo que tenemos aquí una bronca seria. Leo las crónicas de España. Como digo, no tiene por qué ser igual en todo el mundo. Ya le platicaba el viernes de Holanda. Ya le platicaba la semana pasada también de Italia. La incidencia del COVID en España se dispara 100 puntos desde el viernes y supera los 600 casos por cada 100 mil habitantes, dice la crónica de Jessica Monzo. Que a cuatro días de Nochebuena los indicadores epidemiológicos consolidan a España en una situación de riesgo muy alto de transmisión de COVID, según el semáforo de indicadores de alerta del Ministerio de Sanidad. Para ubicarnos en el aquí y el ahora, saludo a Eduardo Clark. Señor director, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo. Gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos. Pues el gusto es nuestro. ¿Cómo se están moviendo los números aquí en la capital? Por ahora lo que vemos en la Ciudad de México es todavía una tendencia a la baja en todos los indicadores que monitoreamos. Particularmente las hospitalizaciones han caído bastante en los últimos cuatro o cinco días. Nos encontramos en 440 hospitalizados en todo el Valle de México. Nuestro mínimo histórico es nuestro mínimo histórico. Y los datos de positivos y número de personas que dan positivo en la prueba de diagnóstico de COVID en kioscos, macrokioscos, en todos los puntos que tenemos de diagnóstico en la ciudad están también con una tendencia a la estabilidad en mínimos históricos también. Es decir, no vemos todavía ninguna señal de Omicron que sea patente por lo menos. No descartamos que pueda ocurrir, pero en los datos que tenemos a hoy, corte 20 de diciembre, seguimos todavía con una tendencia a la baja. Ya, interesante. ¿En lo que ha ocurrido en Europa o en Asia Central, impacte en México tres o cuatro meses después? ¿Ha sido la tendencia durante toda la pandemia de COVID que hemos tenido, director? Sí, definitivamente lo que hemos visto en otras partes del mundo, eventualmente se traduce en ver eso ocurrir en la Ciudad de México. Ha dependido a veces un poco si es un mes, dos meses, pero sí es claro que cuando vemos una ola en Europa, en Estados Unidos, eventualmente llega a la ciudad y a nuestro país. Por esta razón... O sea, como las barbas del vecino. Exacto. Hay que estar muy pendientes. Creo que todos tenemos que ejercer la mayor cautela posible y te diría un par de cosas importantes. La primera, y es algo que nos da un poco de esperanza, aunque no estamos totalmente confiados solo por eso, es que las tasas de vacunación de la Ciudad de México, acortunadamente, se encuentran 15, 20 puntos porcentuales arriba de las que vemos en países europeos con los repuntos actuales. Nuestra cobertura de vacunación verdaderamente ha sido buena y eso esperamos que pueda generar, tal vez de una protección total, ni mucho menos, pero sí nos pueda dar un poco más de protección que si hubiéramos llegado a coberturas del 70, 80 por ciento como en los países europeos. Aquí, la verdad, la población ha acudido de manera muy intensa y eso lo vimos siempre como una inversión. Esperamos que rinda fruto. En segundo lugar, Leonardo, como autoridad sanitaria que somos aquí en la Ciudad de México, las fiestas navideñas que empiezan esta semana en forma, en realidad nos preocupan. Y sabemos una cosa, sabemos que la gente después del confinamiento del año pasado va a reunirse este año. Creo que, digamos lo que digamos, la gente va a reunir. Por eso lo que pedimos es que si tienen fiestas navideñas, reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones laborales, ejerciten la máxima cautela posible. Si no las quieren cancelar, si no las pueden cancelar, de amigos, reuniones laborales, ejerciten la máxima cautela posible. Si no las quieren cancelar, si no las pueden cancelar, por lo menos asegúrense que todo el mundo que acude esté vacunado, asegúrense que nadie que acuda tenga síntomas o haya estado en contacto con un positivo, y asegúrense de privilegiar el espacio al aire libre. Creemos que, aún con una situación de alta incertidumbre como esta nueva variante, podemos tomar medidas en la ciudad para tratar de que esos impactos sean menores o por lo menos se posterguen más tiempo. Ya, pues tomamos nota. En materia de movilidad, ¿cómo están los números? Ya casi estamos como en épocas normales, Eduardo. Sí, eso sí, ya, los datos que vemos de todos los indicadores de movilidad, de transporte privado hasta transporte público, ya nos encontramos prácticamente como un año normal. Es decir, creo que, digo, estoy seguro que tú lo sabes, y todo el auditorio, desde los últimos, en los últimos tres, cuatro meses, al retirar una buena parte de los indicantes de movilidad, creemos que la ciudad ya está en plena reactivación económica. Todavía, afortunadamente, la gente usa cubrebocas en muchos lugares, pero sí es importante que esta cierre de año, si vamos a hacer actividades, ejerzamos la máxima cautela. Creemos que podemos llevar a cabo ciertas actividades con, tal vez no riesgo cero, eso no puede ocurrir, pero con un mayor nivel de seguridad, con un poco más de cuidado, tal vez aislando a los seres más vulnerables de nuestras familias, a los adultos mayores, pero sí hay que estar muy pendientes a los indicadores. Y como gobierno de la ciudad queremos ser muy empáticos. Hoy, 20 de diciembre, todavía no vemos ningún dato que nos llame de un incremento de casos o de hospitalizaciones. Pero no descartamos que tan pronto ocurra, lo vamos a tener que decir. Tomamos nota y, bueno, pues, el llamado que nos dice la doctora López Arellano todas las semanas que hablamos con ella es que hay que seguirnos cuidando y mantener, en la medida de lo posible, estas medidas sanitarias, lavarnos las manos, el gel, usar cubrebocas en zonas que estén cubiertas o en el transporte público. Bueno, director, pues, feliz Navidad, muchas gracias por la comunicación. Feliz Navidad, Leonardo, un abrazo a ti, a todo tu equipo y al auditorio, que estén muy bien. Gracias, y cambiamos de argumento informativo. Fíjese a propósito de la pandemia, Fundeo y la RAI, que es la agencia F, están viendo a ver cuál es la palabra del año, y una de las palabras del año es negacionista. Todos estos que se han negado a vacunarse, ciertamente es interesante. Como nueva palabra, también ecoansiedad o fajana, ¿no? Que esto ahora con las crónicas del volcán, este de la palma se ha dado a conocer mucho eso de fajana. Bueno, dejamos este asunto, vamos a ver cuál es la palabra que se incorpora, y además es la del año, ¿no? En otro tiempo ha sido criptomoneda. Si se hubiese imaginado hace 20 años, hablando de las criptomonedas, entonces, ¿cripto qué? Bueno, dejo ese asunto y doy ahora la más coldea. Bienvenida a Julia Carabias, ella, usted lo sabe, es una bióloga muy reconocida y miembro del Colegio Nacional. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, pues con preocupación, Julia, porque veo que el Instituto para efectivamente la tecnología del agua y el de ecología y cambio climático parecen redundantes en esta administración. ¿Qué consideración le merece? Bueno, de ninguna manera son dos organismos redundantes, al contrario, son de una necesidad básica para el gobierno ante las circunstancias actuales que estamos viviendo de las emergencias ambientales, tanto la emergencia climática como la emergencia de agua y la de biodiversidad. Tanto el INEC, el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, como el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, son dos órganos descentralizados que están sectorializados dentro de la Semarnat. Estos órganos están constituidos por ley, por la Ley Federal de la Administración Pública. Sus nombramientos son de designación presidencial. Estos dos órganos tienen ya muchos años, el INE se fundó desde 1992 y después con la Ley de Cambio Climático se le añadió la función de cambio climático. El INTA tiene desde 1994. Y son órganos que están destinados a integrar toda la información científica que se tiene sobre el tema para la toma de decisiones. No son organismos de investigación, sino de utilizar la investigación que surge de las instituciones públicas y privadas, académicas de investigación. La investigación toma esa investigación y la traduce en toma de decisiones para las políticas públicas de agua y de cambio climático. Además, tienen funciones que el INEC, por ejemplo, en la Ley de Cambio Climático, tiene una de las funciones que está convenida en los tratados internacionales. México tiene que presentar desde el protocolo de Kioto y ahora con el Acuerdo de París, los inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero. Es decir, ¿qué es lo que estamos produciendo como país de gases de efecto invernadero? Es quien propone las políticas de cómo deben reducirse esos gases de efecto invernadero dado el diagnóstico que se tiene a partir de ese inventario. Además, hacen los atlas de vulnerabilidad. Es decir, en la República Mexicana tenemos muchos espacios altamente vulnerables, por ejemplo, las barrancas, algunas costas, en las desembocaduras de los ríos, que vive población. Y el INEC tiene que realizar esos atlas de vulnerabilidad para saber cómo se debe de reordenar el territorio. Y además hace el inventario de las sustancias químicas y peligrosas. O sea, tienen funciones tremendamente sustantivas, que no son ejecutivas, que tienen la necesidad de realizarse con expertos. Esto no se puede realizar con funcionarios públicos. Tienen que ser expertos. Yo creo que lo que está reflejando una vez más, desafortunadamente, es que al eliminar estos organismos, o pretender eliminarlos, porque el Congreso de la Unión tendrá que tomar la decisión, es el desprecio al conocimiento científico, el no considerar que la especialización de los expertos es la que permite la mejor toma de decisiones. Y que finalmente, lo que dijo el presidente el 16 de diciembre, pues que eso lo hagan las universidades. Pero no, las universidades pueden hacer investigaciones, sin duda las hacen. Y de eso se basa la información que recibe el INEC y el INTA. Pero son estas dos instituciones, como gobierno, que tienen la obligación de dar las pautas para que con la mejor ciencia se tomen las decisiones correctas y se cumplan con los compromisos mundiales. Es un enorme retroceso. Es una cuestión regresiva. Yo creo que es una medida anticonstitucional. Y espero que el Congreso de la Unión deseche esta iniciativa. Pues veremos qué dice el Congreso, pero dudo mucho que le lleven la contra al presidente. Pero a ver, si entiendo bien la argumentación, doctora Carabies, es como si en este caso, como asistente a la toma de decisión en materia de seguridad nacional, el gobierno tiene órganos de inteligencia. Si dijera, yo ya no quiero tener inteligencia sobre eso, porque la decisión la voy a tomar por radares. O, en este caso, también amputarse el INEGE, que para todas las decisiones económicas y de política social es absolutamente central. O sea, ¿de ese tamaño es, en este caso, la amputación que se estaría haciendo el gobierno federal, un órgano que lo asiste para la toma de decisiones? Exactamente. Ya sea en los ejemplos que ha puesto en seguridad nacional o en el caso de las decisiones económicas, de población, de muchas medidas en términos de la política de bienestar, en este caso es para el agua, nada más y nada menos para el agua, y para el cambio climático. Si no se reconoce que el cambio climático es un problema y es una emergencia, bueno, se puede entender que el país o que el gobierno actual o que parte del gobierno actual quisiera deshacerse de este organismo. Pero si reconocemos que es una emergencia, el cambio climático, que lo hemos platicado ya en este programa, esto en muchas ocasiones, es una pérdida inconcebible. Es lo mismo que pasa con la Conavio, en términos de la inteligencia sobre la biodiversidad, para la toma de decisiones. Son gestes expertas que llevan años especializadas en estos temas. Una red que nos ha permitido tener un inventario del capital natural de este país, que quien no conozca eso puede decir que es cosa menor, pero ha sido una generación completa de científicos edificarlas. Doctora Carabias, muy agradecido por el enlace y feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas, que descansen y muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias. La doctora Carabias es miembro del Colegio Nacional. Ya escuchó usted lo que implicaría la pérdida del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Son palabras mayores y la última palabra, dice Julia, la tendrá el legislativo. Me lazo, por cierto, con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Señor presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Saludos a tu auditorio. Bien, contento de recibirlo y preguntarle qué va a hacer la Cámara de Diputados, que por cierto ha generado mucha polémica, esta posibilidad de un recurso de queja por la decisión que el viernes tomara el INE de posponer los trabajos de la revocación de mandato. Presidente. Sí, mira, te cuento. A ver, el antecedente. Bien, el INE demandó a la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte. Pidió la suspensión de un artículo, del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Este artículo establece claramente que el INE deberá garantizar la realización del ejercicio de revocación de mandato y dice textualmente, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Eso dice la ley. El INE, conforme con esto, le pidió a la Corte que suspendiera ese artículo. La Corte le negó la suspensión. Se la negó. Bien. No obstante eso, el INE toma una determinación y suspende el proceso de revocación de mandato. Ante eso, yo como presidente de la Cámara, como representante jurídico, tengo que actuar ante la propia Corte, denunciando que se está violando esta negativa de suspensión, que está tomando una determinación diversa el INE a lo que ordenó la Corte. Además, violando este artículo cuarto transitorio de la ley federal de revocación de mandato, voy a acudir a la Corte para que la Corte determine que se ha violado su propia determinación y en esto defender la validez de la ley federal de revocación de mandato y la resolución que emitió la propia Corte. Oiga, ha generado esto una enorme inconformidad en los partidos de oposición y la función del presidente es garantizar la representatividad de todos los grupos. ¿Cómo va a ser compatible ambas cosas, presidente? A ver, no lo escuché. No te escuché. ¿Me puede repetir? A ver, entiendo la posición de su partido, pero usted es presidente de la Cámara y representa el sentir de todos los grupos parlamentarios que se han manifestado preocupados por esta decisión. Es que no estamos hablando de política ni de ningún tema partidista. Yo estoy hablando de cosas jurídicas. El tema es que hubo una resolución de la Corte. El INE está tomando una determinación contraria. Yo como representante legal de la Cámara tengo que defender a la Cámara en un juicio que instauró el INE contra nosotros. Y cuando alguien... Oiga, pero pues... Cualquier servidor público que se percate de un milímetro, un milímetro penal tiene que darle vista a la autoridad, al Ministerio Público. Y eso es lo que voy a hacer. Oiga, le leo lo que dice Santiago. Él dice, es absurdo lo que están diciendo. El INE procede de acuerdo con su ley interna. Y Cházar lo dijo, pido a la Presidencia actuar con mesura y no con tintes políticos. Presidente. Respeto mucho lo que digan los diputados y aquí no hay ningún tinte político. Yo tengo la obligación como representante legal de defender los actos de la Cámara. La Ley Federal de Revocación de Mandato es un acto del Congreso. El presupuesto de egresos de la Federación es un acto de la Cámara y tengo que ir en su defensa. Es una obligación legal que tengo. Y estoy acuando jurídicamente. Finalmente, preguntarle, Presidente, agradeciéndole muchísimo la conversación, ¿cómo pueden pedirle al INE que haga algo y no dotarlo del presupuesto requerido? Lo que determinó la Cámara de Diputados fue otorgarle presupuesto al INE que consideró la Cámara de Diputados que era suficiente. Eso es lo que determinó la Cámara de Diputados, lo que está evidente hasta el momento. Nadie ha dicho lo contrario, jurídicamente hablando. Por eso, el INE se inconformó ante la Suprema Corte. Y hasta el momento, la Suprema Corte le negó al INE la suspensión. Esa es la realidad jurídica. Sí, pero todavía está subyúdice, ¿no? Así es. No se ha resuelto el fondo. ¿Y entonces le estamos agregando leña al fuego? ¿Cuál es la idea? No, la idea es... Yo estoy actuando en función de lo que resolvió el INE el viernes. El INE determinó suspender un proceso que la ley le ordena que deba continuar y en el que la Corte no le dio la razón de que se suspendiera. Por lo tanto, debe continuar. Yo lo que tengo que actuar es en defensa de la Cámara, promoviendo ante la Corte los recursos que sean necesarios. Muy bien. Oiga, y bueno, pues hace un ratito platicaba con... Perdón que le cambie de tema, pero Julia Carabias me decía que el Congreso en algún momento pues tendrá que ver esto de si desaparece o no el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. No, estamos analizándolo en su momento. Hay que ver qué dicen las comisiones, cómo se dan los debates, si hay parlamento abierto. Yo creo que es prematuro para tomar una posición sobre el tema. Presidente, le deseo una feliz Navidad y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Igualmente, fuerte abrazo y saludos al auditorio. Gracias, ahí lo tiene el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, pues presentando su argumentación y bueno, pues ya le explicaba lo que han dicho los otros y las cifras que da a conocer el INE el día de hoy de por qué pide lo que pide. Me lazo ahora con Salomón Chertorivsky, quien para fortuna nuestra todos los lunes está en este espacio. Diputado, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo. Pues con el gusto de estar contigo con tu auditorio ya en un ambiente un poco de fiestas, donde inicia ya la época navideña, el Año Nuevo. Te escuchaba en la entrevista que tenías. Yo sigo preocupadísimo con que ya viene una aceleración importante de casos y ahora con Omicron, que casi todo el mundo está sustituyendo ya a la variable Delta, que sí resulta ser mucho más contagiosa y hasta hoy, pues sí, con síntomas más leves, sobre todo con personas ya vacunadas, pero eso no deja de tener la posibilidad de estresar a los sistemas de salud cuando el número de contagios se puede multiplicar. En fin, tenemos un panorama bien difícil, estimado Leonardo, pero pues tratándose probablemente del último diálogo en el año. Este año, sí. Pues yo sí me quería dar una licencia. Además, te leía en algún tuit esta mañana, escribías sobre un libro fantástico, M, esta biografía de Mussolini, que creo, como tú lo decías, uno de los mejores libros del año, pues decía, me voy a tomar una licencia contigo y con nuestro auditorio para poder hablar. Tómesela. Tómesela, diputado. Tómesela. Mira, Leonardo, probablemente de los libros que tuve la oportunidad de leer este año, el que mayor impacto tuvo, el que más me gustó, el que no puedo dejar de recomendar como una lectura quizá para estos días decembrinos, estas vacaciones, para que las pueda tener, es el libro, la última biografía que escribe Walter Isaacson, este gran, gran, gran biógrafo, el que hizo la biografía de Steve Jobs, pero de Einstein, de Da Vinci, de Franklin, y ahora una nueva biografía de ciencia, la biografía de Jennifer Dutnav. Este libro, El Código de la Vida, o Code Breaker, en inglés, nos narra la historia de la ganadora del Premio Nobel de Química del año 2020 de la doctora Dutnav, que hasta el día de hoy trabaja en la Universidad de Berkeley. Y lo que es fantástica de esta historia, pues además de como todas las biografías, aquí menos, conoces menos la parte más personal de ella, de la doctora, y más una verdadera biografía de su proceso en cómo se convierte en científico y después de ello cómo va elaborando todo lo que es el descubrimiento y al final de cuentas la capacidad para interpretar el ARN. y a partir de ello el determinar cómo a partir de herramientas el ARN y entendiéndolo puede cambiar al final de cuentas el ADN de un ser viviente. Esto es una cosa fantástica, insisto, como biografía, pero también resaltando lo que descubren en todo en todo su entender porque porque si cuando Watson descubre la doble hélice este del ADN pensábamos que estábamos descubriendo el espacio, el código este que nos hacía este seres humanos que nos hacía personas y con eso poder interpretar y luego cuando vino todo el tema del genoma, cuando vemos todo lo que ha pasado en el mundo digital primero con el microchip, con los ordenadores, al final con el internet. Bueno, a lo que estamos llegando hoy al poder entender los mecanismos para poder cambiar el código de la vida es una cosa que nos lleva a una discusión completamente diferente del futuro y de las posibilidades de futuro que nos mete en una discusión bioética, Leonardo, que deberíamos de empezar ya. Es decir, imagínate, vaya, si tú puedes hacer desde un embrión generar la posibilidad de que la niña, el niño, el niñe que vaya a nacer nazca sin una enfermedad, eso sería aceptable o no. Yo creo que cualquier papá, cualquier mamá diríamos que sí, pero podríamos cambiar también el color de ojos, la tez de piel, la estatura, la musculatura y el IQ. Sí, oye, déjame poner una breve pausa, regreso y terminamos, terminamos, pausa, volvemos. Seguimos en conversación con el diputado Salomón Chertorivsky, nos está haciendo la recomendación, además se agradece un montón en épocas naves, ahora que tendremos unos ratitos más para leer el código de la vida de Jennifer La Vida, de Jennifer Dutna. Salomón, nos quedamos en el dilema este de si tuviéramos que elegir tener un hijo sin enfermedades, pero yo recuerdo, déjame simplemente evocar un libro de hace muchos años de Amin Maluf que se llamó El Siglo Después de Beatriz, decía, si la gente empezara a elegir el sexo del hijo o la hija, podríamos tener una descompensación demográfica, ciertamente habría en algunos países mucho más varones que mujeres, en otros probablemente ocurriría lo contrario, pero cuando empezamos a jugar a Dios o editarnos genéticamente se abren todo tipo de dilemas. Salomón. Sí, claro, ¿no? Bueno, vimos Gataca, ¿no? Pero siempre fueron como ciencia ficción, Leonardo, y lo que es maravilloso o apasionante es que ahora ya no es ciencia ficción, es una posibilidad real, y déjame ponerle un ejemplo al auditorio de manera muy concreta, a ver, pudiéramos ya modificar la enfermedad, por ejemplo, una bipolaridad, una esquizofrenia, como padre o madre, si lo preguntas en lo individual, tú quisieras, si pudieras evitarlo, que tu hijo, que tu hija naciera sin desarrollar una esquizofrenia, muy probablemente la respuesta sería que sí, pero pues tal vez el mundo en su conjunto se perdería de Van Gogh, este, no, 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 nos perderíamos de una gran parte de los literatos que hemos tenido, este, en, en los últimos dos siglos que sabemos que tuvieron, este, este, este problema, este, y al mismo tiempo nos podemos perder o no de Van Gogh como, como humanidad, como humanidad, yo creo que diríamos todos que no, pero tú pregúntale a los padres de Van Gogh si estuvieran dispuestos a que su hijo no se suicidara, eh, a una costa de que el mundo se perdiera Van Gogh, ¿cuál sería la respuesta? Simplemente lo pongo como un grandísimo dilema al que ya no nos vamos a enfrentar solo de forma teórica, ¿estamos listos o no para dar cabida al avance científico? Y si se lo vamos a dar, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles tienen que ser las autoridades que controlen? ¿En qué vamos a utilizar y para beneficio de qué? Porque déjame quizá con esto acercarme al final del comentario. Lo que descubre la doctora Dutna es lo que lleva a lo que probablemente es lo más relevante que vivimos este último año, este año que termina y es a la posibilidad de haber desarrollado una vacuna en tan solo un año a partir de que conocimos al nuevo coronavirus. Desarrollamos una vacuna y las más eficientes fueron la de Pfizer y la de Moderna de ARN mensajero. Eso se pudo desarrollar gracias a los descubrimientos de Jennifer Dutna y de muchos otros, pero fue esto, fue todo lo que se desarrolló a partir de entender el ARN, el que hoy nos permite tener la posibilidad no solo de curar muchas enfermedades ya presentes, sino de evitarlas. Merecemos una gran discusión para celebrar los grandes avances médicos científicos que este año en medio de tanto dolor de tanta calamidad pudimos observar. Si hay algo que celebrar es el avance de la ciencia y las posibilidades que la humanidad tiene de aprovecharlas para que podamos vivir mejor en conjunto. Toca a nosotros como sociedades hacerlo conducente para que realmente lo podamos aprovechar a nuestro favor y que no ponga en riesgo nuestra convivencia humana. Magnífica recomendación que valoro un montón. Te mando mil abrazos. Feliz año, mi querido Salomón. Fuerte abrazo. Feliz año para ti, para el auditorio y sobre todas las cosas, querido Leonardo, que haya mucha salud. Eso. Abrazo. Y bueno, lo mejor del mundo. Gracias por todo. Y bueno, cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a la diputada Teresa Jiménez. Ella ya es formalmente la candidata, será la candidata de Acción Nacional para el gobierno de Aguascalientes. Ahora es precandidata, viene en precampañas al inicio del año y el proceso electoral. Diputada, bienvenida. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Oiga, estaban muy caldeados los ánimos en Acción Nacional, pero ya ha llegado un acuerdo. Cuéntenle al auditorio. Sí, comentarte que hemos estado trabajando muy fuerte en la unidad del partido, que hemos estado hace un mes y medio pues sentados en un diálogo permanente con el senador Toño Martín del Campo y que el día de hoy se concluye con la última encuesta que veníamos, pues ahora sí que estaba en el acuerdo y que el día de hoy se toma la decisión de que ninguno de los dos pues íbamos a salir del Partido de Acción Nacional, que teníamos que hacer esta gran alianza con el partido y que el día de hoy pues se toma la decisión que vamos juntos a la precandidatura, porque apenas vamos a la precandidatura que el 2 de enero tenemos que iniciar hasta el 10 de febrero. Sí, sí, es la precampaña, pero lo más importante es que éramos los dos candidatos más fuertes del PAN a la gubernatura de Aguascalientes y que teníamos que pasar por una consulta a la militancia y que iba a haber un choque entre dos fuerzas internas muy fuertes y bueno, pues decirte que el día de hoy pues ya los dos logramos que pudiéramos llegar a este gran acuerdo y bueno, pues contenta de que el día de hoy ya haya concluido este ciclo para poder seguir en el proceso interno que estaremos iniciando el 2 de enero y bueno, fue algo pues difícil la verdad es que no estuvo fácil llegar a un gran acuerdo sin embargo el día de hoy los dos decidimos llegar a esta unidad para poder ir después en esta gran alianza con Perredi y con PRI en Aguascalientes como otros tres estados más que ya se llegó a la alianza Oiga, con la mediación veo de Santiago Krill que es el que lleva en la comisión política entonces la encuesta la encabeza usted pero qué va a pasar en pre-campañas o sea, van todavía Martín del Campo y usted a competir o ya es usted digamos al haber encabezado esta encuesta la precandidata virtual o la candidata virtual Ya no se compite contra Toño Martín del Campo ya el día de hoy él se suma a mi proyecto para la precandidatura comprendo el día de hoy firmamos un acuerdo en donde los dos vamos en unidad con la precandidatura y que el día de hoy ya cerramos este ciclo tan importante para que ya no hubiera este choque entre los dos grupos internos bueno pues ciertamente se reduce ahí la conflictividad que estaba dando mucho de que hablar incluso declaraciones del gobernador pero entonces final feliz final con beso digamos sí la verdad es que yo aplaudo mucho este fue un mes y medio pues desgastante porque siempre en las elecciones internas del PAN pues siempre hay expresiones diferentes y siempre se viven ahora sí que elecciones pues pues difíciles a mí las dos veces que he sido alcaldesa Aguascalientes me han sometido a elecciones internas en esta ocasión yo también pedí la elección interna sin embargo nos sometieron a encuestas ciudadanas que yo aplaudo y agradezco también a la ciudadanía de Aguascalientes que me hayan dado la oportunidad de salir arriba de las encuestas y posteriormente hacer esta unidad porque yo creo que todos nos necesitamos para ir a a la próxima contienda muy bien pues diputada Jiménez le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros le felicito las fiestas y nos escuchamos si le parece bien el año próximo claro que sí y te mando un abrazo muy fuerte y estamos ya listos para que Aguascalientes siga con prosperidad muchas gracias la diputada Jiménez ahí está ahí tiene usted el acuerdo al que lograron se suma el senador Martín del Campo a esta precandidatura dado que ella encabeza la encuesta se dio pues con la presencia de Santiago Crila y presidente de la comisión la comisión política y vicecoordinador de la bancada de acción nacional dejo ese tema y voy ahora con mi compañero Eduardo Borges el director de transparencia mexicana mi querido Eduardo ¿cómo estás? con mucho gusto de saludarte Leonardo muy buenas noches oye la última charla y nos vamos no te iba a decir la última copa pero no es la última charla del año ¿qué reflexión nos dejas Eduardo? pues mira me encantaría hacer un balance desde el año pero hay un tema urgente que yo creo que vale la pena observar y observar con cuidado después de la COP26 después de esta cumbre de cambio climático que se celebró en Glasgow han venido pues ocurriendo una serie de decisiones en materia de las instituciones que se dediquen a la protección del medio ambiente y del manejo de ciertos recursos y no han estado fuera de controversia la más reciente de las decisiones tiene que ver con la manera en la que se van a absorber dos institutos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Temático dentro de Conagua el día de hoy incluso circuló la Secretaría de Medio Ambiente un tuit en el que explicaba pues que eran asuntos de carácter administrativo que no se afectaba la parte sustantiva y que iban a quedar debajo de la estructura de este órgano que de por sí ya es muy grande que es la Comisión Nacional del Agua con agua nada más para dar una referencia es varias veces más grande que la Secretaría del Medio Ambiente tanto por la importancia del tema que administra como por los recursos que tiene y ahora se le suman el INTA el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el INEX el de Ecolote y Cambio Climático y la verdad es que digo más allá de la controversia que ya generó ya hay bastante ruido alrededor de este tema hombre hace ratito Eduardo platicamos con Gabriel Cuadri y Julia Carabias dos voces muy influyentes en este tema y pues más ruido imposible ¿no? en las alturas yo creo que hay mucho ruido no es el único tema tú sabes también que el decreto que en realidad era un acuerdo también afecta temas de carácter ambiental procedimientos administrativos como los manifiestos de impacto ambiental la consulta libre previa informal de las comunidades a mí lo que me preocupa Leonardo con mucha franqueza es que cuando una administración toma tan clara una decisión de irse por un rumbo energético y este creo que es el problema de fondo cuando decide que le gustan los hidrocarburos que le gusta el carbón que le gusta la energía generada a la antigüita Leonardo pues tiene que compensar esa decisión con una política ambiental muy agresiva muy progresista que mitigue los efectos que está generando su propio modelo de desarrollo y me parece que por el contrario no sé que habrá dicho Julia o Gabriel a Julia la vi en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hace apenas unos días que también nos preocupa el sentido que se le está dando a la Comisión lo que me queda muy claro Leonardo es que no son temas separados si tú tomas la decisión de crecer contaminando déjame simplificarlo así Leonardo tienes que hacer mucho más para compensar los efectos que tu modelo de desarrollo tiene sobre la naturaleza y el medio ambiente de todas y de todos yo no lo siento así Leonardo me parece que hay un desdén por los temas de protección ambiental de conservación de la naturaleza no hay una renuncia a esos temas porque siguen siendo parte de la agenda institucional del gobierno pero si hay un desdén y como que no nos estamos haciendo cargo de que si escogiste contaminar a la antigüita para generar energía tienes que hacer algo del otro lado para compensar socialmente el daño que estás generando yo no veo además del tema de diseño institucional que seguramente la exsecretaria Carabias planteó yo creo que además hay un desdén por los temas de protección al medio ambiente y ya es muy evidente ya es un asunto que por todos lados está haciendo ruido o está haciendo agua y que se nota que de verdad no es una preocupación de esta administración oye a mí me preocupa más te muevo un poquito el ángulo a ti y a mí que nos gusta hablar de políticas públicas obviamente tanto Gabriel como Julia hoy me recordaron la función que tienen y desde ahí te encuadro la reflexión que te pongo sobre la mesa o sea lo que le está costando este gobierno es que como tomador de decisión que es esencialmente de decisiones que es esencialmente lo que hace un gobierno no quiere órganos que le hagan ver que sus decisiones no son las correctas hace muchos años Eduardo leí un libro una entrevista que dio el conde Marench que era el responsable de la seguridad interna de Francia y decía que lo más difícil es llegar con el presidente y decirle presidente aunque se enoje tenemos que decidir esto y los órganos de inteligencia los órganos que generan información como el INEG y en este caso el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático le dan información al presidente o al tomador de decisión que no le gusta lo que hemos aprendido en las neurociencias y con esto concluyo mi introducción es que cuando nos dicen algo que no nos gusta gastamos energía pero es cuando aprendemos de los otros o sea este señor me está diciendo algo que no me gusta te saca de la conformidad acústica y tengo la impresión Eduardo ahí lo dejo que este gobierno ya se arretó de oír argumentos que contradigan lo que él ya decidió que es la realidad mira me parece muy interesante tú te acordarás de una anécdota de los años de López Portillo en el que cuando se le presentaban los datos sobre el crecimiento de la población decía pues ajusten esos datos no me cuadran oiga presidente pero usted no es demógrafo y usted no está llevando los registros de los nacimientos en el país esos son datos que son constantes yo creo que hay mucha razón en lo que estás planteando Leonardo porque es como si la realidad no se ajusta a mis parámetros pues hay que cambiar la realidad y la verdad es que el mundo ya se movió costó mucho trabajo crear una secretaría de medio ambiente que lo debe saber con amplitud lo he platicado muchas ocasiones porque claro es el contrapeso interno del gobierno hay una secretaría de energía que quiere quemar carbón tiene que haber otra dentro que le diga al presidente pues todo el carbón que esté quemando tiene efectos sobre la salud pública y sobre la futuro lo dices bien creo que hay algo de lo que planteas hay algo de eso y además les pago porque me contradigan pues entonces ya mejor la quitamos Eduardo te mando mil abrazos feliz navidad y nos vemos aquí el año próximo será un gusto hacerlo así gracias Leonardo que sea muy buen año y muchas felicidades por la distinción diplomática que recibiste hace algunos días gracias gracias Eduardo bueno pues con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio cuídese y sea rabiosamente feliz se lo merece y sea rabiosamente feliz y sea rabiosamente feliz